Journal Citation Reports es una base de datos multidisciplinar que mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la colección principal de la Web of Science. Presenta datos estadísticos cuantificables que permiten de manera sistemática determinar la importancia relativa de las principales revistas de investigación dentro de sus categorías temáticas. Para acceder a esta base de datos desde el catálogo CISNE, escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos Journal Citation Reports en el título y pinchamos en Acceso. Recordad que para poder acceder tanto a esta como a otras bases de datos suscritas por la universidad, deberéis identificaros con el correo de la UCM o bien tener configurada la VPN. Desde la pantalla principal del JCR, en el cuadro de búsqueda, podemos ya localizar la revista que deseemos por título de la revista, ISSN, categoría o por palabra clave. Vamos a localizar la revista Psicotema. Y ya obtendríamos los datos de la revista. Los datos que nos muestra son los relativos al último año. Para localizar el factor de impacto de un año en concreto, lo podemos hacer seleccionando desde este desplegable el año que nos interese. Conocer o bien, abajo del todo, seleccionando todos los años. Y más abajo, nos aparece un cuadro con los datos de todos los años. Así podríamos ver la evolución de la revista y el año en concreto que nos interese. Esta columna sería el factor de impacto. Por ejemplo, correspondiente al año 2019 sería el 2.632. Para localizar el cuartil, que es otro indicador importante, desde la página principal de la revista, en la parte inferior podemos ver el rank según el factor de impacto. Vemos que pertenece a la categoría Psychology Multidisciplinar. Y para el año 2019, vemos que está en un cuartil Q1 y ocupa la posición 31 de 138 revistas que hay en esa categoría. En la última edición del JCR se ha incluido un nuevo indicador, el Journal Citation Indicator. Este indicador se calcula para todas las revistas de la Web of Science Core Collection, incluidas las revistas indexadas en los índices de Artes y Humanidades. Y en el STI. La diferencia con el anterior es que en el factor de impacto se reúnen las revistas que superan tanto el umbral de calidad como el de impacto. Mientras que el JCI es para todas las que superan solo el umbral de calidad. El JCI es una métrica que permite, teóricamente, la comparación de revistas entre diferentes categorías. Al igual que el factor de impacto, también podemos ver el cuartil en el JCI. Además, otra de las funcionalidades que nos permite el JCR es la comparación de revistas. Desde la página principal del JCR, seleccionamos Browse Journals. Así, podremos ver las revistas que nos interesen y cuáles tienen mayor factor de impacto. Desde Journal seleccionamos las revistas que queramos comparar. En este caso, hemos seleccionado Psicotema y Frontiers in Psychology. Y pinchamos en Apple y se nos muestran los resultados. En este caso, vemos que tiene mayor factor de impacto Psicotema. Por defecto, nos muestra el último año. Si queremos comparar otro año en concreto, deberemos añadirlo desde los filtros. Además de poder comparar revistas, vamos a poder ver las revistas que hay dentro de una categoría. Vamos a ver, por ejemplo, la categoría de Psicología Social. Seleccionamos desde Filtros, Categorías. Y dentro de Categorías, Psicología Social. Vemos que en esta categoría hay 78 revistas y por defecto nos las ordena de mayor a menor según el factor de impacto de cada revista del último año. Así, dentro de la categoría de Psicología Social, estas serían las 10 revistas con mayor impacto. Además, nos va a permitir comparar entre categorías. Así, podemos ver qué categorías están más en auge y obtienen un mayor número de citas. Desde la página principal del JCR, seleccionamos Browse Categories. Y se nos muestra esta pantalla en donde están agrupadas las 254 categorías. Para poder comparar dos categorías, pinchamos en Ver 254 Categorías. Y se nos muestra esta pantalla. Pinchamos en Filtrar y seleccionamos la categoría por grupo Psiquiatry Psychology. Y dentro de esta, las categorías de Psicología Social y Psicología Experimental. Y estos serían los resultados. Si queréis ampliar la información acerca del JCR, la biblioteca ha elaborado esta biblioguía que nos puede servir de ayuda.